Hola, mi nombre es Sarai Espinoza Ruiz y en estos días vamos a estar hablando de Jonás. Jonás, capítulo 1. Creo que todos estamos familiarizados con la historia de Jonás. Tanto que hasta hemos hecho cantitos de eso. Sabemos que es el hombrecito que se lo tragó a la ballena. Sin embargo, en la historia de Jonás hay muchas más implicaciones que solo este fenómeno sobrenatural. En el capítulo 1 podemos encontrar al menos 4 elementos que podemos aprender de la vida de Jonás. El primero, Jonás intentó huir de la presencia de Dios. Al inicio del capítulo ustedes pueden ver cómo Dios directamente le manda a Jonás a hacer algo, ir a predicar a Ninive y él intenta huir de la presencia de Dios. Pareciera muy irrisorio, ¿cómo puede Jonás hacer eso si es imposible? Pero ¿qué tal muchos de nosotros cuando tal vez también lo hacemos? Cuando recibimos una encomienda por parte de un pastor, una invitación por parte de una iglesia, una inspiración por medio de nuestra conciencia en decir que sí o en decir que no, y huimos, rechazamos, rechazamos esas encomiendas y rechazamos esas misiones para que Dios nos utilice, para que hagamos la diferencia. Número 2. Jonás se duerme en medio de la tormenta. Si ustedes leen en el capítulo 5 y 6, en el versículo, perdón, 5 y 6, van a notar que Jonás estaba dormido en medio de la tormenta que estaba atravesando el barco en el que iba. Todo el mundo estaba alarmado, tratando de sobrevivir, orándole a sus dioses y tanto así que en el versículo 6 el capitán del barco va y le dice, Oye, ¿qué haces dormido? Levántate y ponte a orar a tu Dios, tal vez nos escuche. ¿Cuántos de nosotros podemos mantenernos dormido en un mundo que atraviesa por tormentas? Optamos por una actitud pasiva en un mundo donde hay tendencias, donde hay creencias, donde hay crisis y no hacemos nada. En un mundo que intenta sobrevivir y nosotros no levantamos la voz. Nos mantenemos pasivos con la excusa de que soy muy joven, de que soy muy grande, de que soy adolescente, de que soy niño, de que no sé hablar, de que no tengo habilidades, sin embargo, con todo lo que tú creas que no puedes, Dios puede hacer algo. Dios puede hacer algo a través de ti. Pero nos mantenemos como Jonás, dormidos en medio de una tormenta, dormidos en medio de gente que intenta sobrevivir. Sin embargo, el tercer y el cuarto aspecto se encuentra en el final del capítulo y es donde Jonás recapacita. En el versículo 9 y 10, ustedes van a leer que Jonás se levanta y dicen, ¿sabe qué? Yo soy hebreo, yo creo en Dios, en el Dios que creó el cielo y la tierra y lo que está pasando es por mi culpa. Échenme al mar, porque lo que pasa es por mí. Cuando nosotros aceptamos la responsabilidad de lo que no hacemos, cuando aceptamos que nos hemos equivocado delante de Dios y reconocemos su poder y su control en nuestra vida, entonces Dios puede hacer grandes cosas. Porque en el versículo 16 del capítulo 1, ustedes van a leer como la gente de esa tripulación creyó en Dios y juró o prometió darle sacrificios por lo que Jonás hizo. No importa si no has escuchado la voz de Dios recientemente y has decidido huir. Está bien si de pronto te has mantenido pasivo en una tormenta de crisis y no has decidido alzar la voz. Pero este es el momento de hacerlo de Jonás. Reconocer lo que no has hecho, reconocer tu responsabilidad, poner tus dones y talentos en manos de Dios y reconocer el poder que Él tiene en tu vida. Y a través de eso, otros van a creer en Dios por medio de ti. Nos vemos mañana con el capítulo 2. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!